Autoridades ministeriales tomaron cuenta de un suicidio más ocurrido en Durango, mismo que ocurrió en un fraccionamiento ubicado en la zona oriente de la ciudad de Durango. Esta víctima, la más reciente, es Pedro Javier S.A. de 34 años de edad, cuya defunción ocurrió en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Jardines del Real y que fue localizado por su propio hermano de 28 años de edad. De acuerdo al relato que él mismo brindó a las autoridades, había perdido contacto con su familiar desde varias horas antes, lo cual resultaba atípico, por lo cual decidió ir en su búsqueda. Al ingresar a su casa, lo encontró inconsciente y aunque llamó a las autoridades, ya nada se podía hacer por él, pues había perdido hacia un buen rato los signos vitales. El aoroxiso, confirmaron sus familiares, era paciente de depresión. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.